Hola que tal, bienvenidos a mi canal Creaciones de Pino, hoy les voy a enseñar a hacer una caja exclusiva de amor ya que es una petición de algunos de mis suscriptores, espero les guste. Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vamos a hacer una caja abierta, les voy a enseñar las medidas de esta caja en una caja pequeña, 24 x 24 cm x 26 cm de alto, los lados los cortamos, nos quedaría así, con un lapicero sin tinta vamos a trazar para doblar más fácil, nos quedaría así, ahora vamos a hacer la tapa, vamos a medir 24.5 x 24.5 cm, a los lados vamos a trazar 5 cm, vamos a doblar todos los extremos, cortamos a los lados, aplicamos silicona y armamos la tapa, nos quedaría así, a la hora de colocar la tapa, destapamos y quedaría así, ahora vamos a hacer la caja interior, vamos a doblar centímetro y medio y vamos a trazar una medida o 4 partes iguales de 17 cm cada uno, en esta parte vamos a trazar también 17 cm que sería la base, de alto vamos a trazar 18 cm, doblamos todas las líneas, cortamos esta pestaña y cortamos también todas estas líneas, con silicona líquida vamos a armar la cajita, nos quedaría así, la tapita vamos a medir 17.5 x 17.5 cm, doblamos todos los extremos, en la parte de adentro vamos a medir 1.5 cm y sacamos un cuadrado, nos quedaría así, vamos a pegarle ahora acetato, nos quedaría así terminada la cajita, esta parte la vamos a pulir cortando unas tiritas de papel azul y lo vamos a colocar por todos los lados, vamos a cortar un cuadrado del tamaño de la tapa, vamos a cortar fotos y unos corazones para decorar, nos quedaría así también corte unos corazones fucsia y pegue los corazones rojos encima de la asfixia, delineé con marcador las fotos y los corazones, decoramos con punticos, con los marcadores que están viendo ahí de fondo hacemos decoraciones, nos quedaría así, ahora vamos a aplicar la silicona y vamos a pegar el cuadro con las fotos, nos quedaría así, el interior de la primera caja la vamos a decorar con papeles de colores e imágenes, vamos a colocar tiritas de papel para pulir los extremos, cortamos, nos quedaría así, ahora vamos a empezar a decorar, vamos a pegar una foto acá, la delineamos con marcador, hacemos punticos, decoramos, hacemos figuritas con bordeador plateado, en esta parte también hice unas crucecitas, estrellitas y vamos a pegar esta foto, es muy importante pegar papeles de colores bien bonitos, colores bien vistosos para que se vea bonita la decoración, esta rayita las hice con marcador rojo y azul, en esta parte corte unos corazones, rojo, verde y fucsia y la decoré con corazoncitos, pegue las fotos, en este lado hice lo mismo, doble una hoja, corte un corazón, lo pegue encima para que abriera y copie con bordeador plateado y decoré también los lados, corte un corazón rojo, pegue la foto y una imagen para decorar, esta es opcional, con un marcador negro, delineé la imagen, el corazón y igual la foto, con un marcador rojo, ese corazón es rojo, este es un marcador de vinilo, si no tienes este marcador de vinilo puedes hacer corazones de papel rojo y pegarlos, ahora vamos a empezar a copiar las frases, amar es compartir momentos inolvidables al lado de la persona que amas, es la primera frase, la frase si es la que ustedes deseen, nos quedaría así, ahora vamos a decorar la tapa de la primera caja, vamos a hacer corazones de varios tamaños y les aplicamos en el centro silicona y lo vamos a pegar, vamos a cortar también corazoncitos y lo vamos a pegar con silicona líquida, con foamy vamos a copiar con amor, vamos a hacer un corazón rojo acá, en este lado para decorar y pegamos ya la frase que hicimos en foamy, que le hicimos en foamy doble, con diamantina le damos brillo, nos quedaría así, corté dos corazones rojos para decorar, ahora vamos a cerrar la caja para decorar la parte exterior, vamos a cortar corazones blancos y rojos y lo podemos seguir pegando en la parte exterior, estos corazones, estos corazones que hice en los lados para que pueda abrir la caja, los corte por el centro y los pegue a los lados, nos quedaría así, acá corté corazones y le pegue a la cajita, ahora con foamy vamos a hacer una decoración, esta decoración es opcional para los que la quieran hacer, dibujé un corazón, lo repasé con marcador, lo llené, quedo así, con estos marcadores de colores vamos a hacer unas líneas de todos los colores, nos quedaría así, ahora con anilina cogemos un algodón, le aplicamos un poco de anilina roja y vamos a pintar, también lo pueden hacer con vinil, vamos a recortar por todo el borde, por todo el extremo de la imagen, cortamos y con un marcador rojo vamos a hacer líneas, entonces para decorar con el bordeador plateado vamos a trazar líneas en toda la imagen, nos quedaría así, también le apliqué bordeador en estas líneas y dentro del corazón, también le pegué perla coltina, corté una frase sorpresa y la decoré con diamantina y le pegué un papel de color verde, para decorarlo, para que se vea más la frase, y a los palitos de brochette le apliqué silicona y los forré con perla continua, ahora vamos a pegar la cajita, la caja más pequeña la pegamos a un lado, en un extremo, cogemos icopor de 3 cm de espesor, lo ubicamos bien y vamos a pegarle una tira de cartón corrugado azul, así nos quedaría así, también el cedo incorporé picadillo de papel cedo, así nos quedaría esta imagen, le pegamos los dos palitos en la parte de atrás y le pegué una espinita para luego pegar la frase sorpresa, para que quede en alto relieve, estaría ubicada acá. Ya después de estar ubicada, vamos a ubicar los dulces, los dulces es opcional los que quieran, pueden colocarle cualquier tipo de dulces, el que más le guste a la pareja, le coloque palitos de brochette para poderlos pegar al icopor, nos quedaría así, ahora vamos a colocarle el papel ceda picado, colocamos la sombrillita, es de decoración, y colocamos la tapita, nos quedaría así, así nos quedaría terminada, puedes pegarle una bomba con helio de la tapa, o despegarla y colocarla dentro de la segunda cajita, para cuando la abras salga la bomba. Hazle saber cuanto lo amas con esta caja explosiva de amor, Manito arriba si te gustó el video, compártelo con tus amigos y no dejes de suscribirte a mi canal, hasta la próxima.